Así es, mañana es el primero de una serie de tres talleres participativos que se organizan desde el Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental en el marco del proceso participativo de elaboración del plan de manejo. Nosotros tenemos toda la normativa vigente, ya sancionada, que delimita la poligonal del área protegida, establece a grandes rasgos las distintas zonas, con actividades preexistentes, otras zonas que son intangibles, pero necesitamos tener un plan de manejo integral del área protegida para determinar, no solo consensuar en la comunidad cuáles son los valores de preservación que vamos a determinar, sino qué tipo de acciones y con qué actores a lo largo del tiempo la comunidad se puede ir apropiando de esos espacios. El objetivo de este plan participativo es volver a reinstalar el área protegida, la importancia que tiene, no solo como reserva ambiental, por su valor ecológico, por todos sus servicios ambientales, sino también la importancia que tiene como legado a futuras generaciones, la importancia que tiene como rasgo fundamental de nuestra identidad paisajística y, en conjunto con la gente, determinar qué tipos de acciones podemos llevar hacia adelante para garantizar una mayor divulgación, un mayor compromiso con el área, tareas como pueden ser la reforestación, la divulgación científica, y eso requiere consensos y generar, no sé, mapas de actores, de aliados, como para llevar adelante una tarea que a lo largo del tiempo no es fácil, ¿no es cierto? Es decir, el tema de preservar esos espacios, lograr que progresivamente pasen a dominio público, tener internalizado eso como patrimonio de todos. Así que, bueno, mañana a las 3 de la tarde, en el Auditorio Municipal, de 3 a 7, es el primero de tres talleres, luego el 4 de septiembre es el próximo, pero mañana a las 3 hemos estado invitando en forma abierta a toda la comunidad, específicamente también a los docentes, porque los docentes están trabajando mucho en el aula, con todo lo que está vinculado a la preservación de la montaña, las organizaciones de la comunidad que ya nos vienen acompañando. Es decir, en definitiva, tratamos de que esta convocatoria sea lo más amplia posible y, bueno, los esperamos para que mañana a las 3 de la tarde arranquemos con este proceso que, bueno, va a garantizar la sanidad en el futuro del área protegida. Hemos largado también una campaña para ponerle un nombre, más allá de que normativamente sea área protegida, que la gente participe en esto de nominar de una manera más amable a la montaña, siempre en esta idea de lograr un mayor compromiso y el sentido de pertenencia. ¿Arquitecta, después de estos talleres, qué sigue? Los talleres de estos son tres, a partir de ahí se van a consensuar tanto la visión, la misión del área, los valores de conservación, determinar cuáles son las unidades de manejo, y luego ya en el equipo técnico, que nosotros estamos trabajando interdisciplinariamente con la coordinación de personal que depende de parques nacionales. Tenemos esta oportunidad realmente valiosa de que se ha sumado parques nacionales, que ustedes saben que también va a estar instalada su sede en Carlos Paz, dentro del área protegida. Así que, bueno, se ha incorporado parques nacionales y con personal técnico, que ya con experiencia en áreas de manejo como la de Condorito, o de parques nacionales del sur, nos están asesorando en este proceso. Con ese equipo técnico luego, hacia fin de año, estimamos que vamos a llegar con una propuesta normativa de plan de manejo. Ya hemos hecho un taller también de plan de manejo del fuego, que es un tema central, el mayor riesgo que tenemos es el fuego. Hemos tenido reuniones con la gente de la Reserva de la Calera, también para generar alianzas con todos los sectores de preservación que tenemos cerca, como para darle más potencia a esto. Así que, bueno, luego es un proceso participativo a través del tiempo que se está iniciando, ¿no?